¡Aquí sepan todos a quien tú perteneces! Sabe de mis venas que voy a caer a frente Para que te respetara con la mirada Y sepa que tú eres mi propieta privada Que no se aclera a nadie a mi amor de ti por ansias Y que con ser de todos respetan y distancias Porque mi pobre alma se refuerce de que no se Y no quiero que nadie respire tu aliento Porque siento tu gloria, no me importa más nada Que lo que es solo mío, y lo quiero afirmar Que lo que es solo mío, y lo quiero afirmar Para que sepan todos a quien tú perteneces Con sangre a mis venas que voy a caer a frente Para que te respetara con la mirada Y sepan que tú eres mi propieta privada Que no se aclera a nadie a mi amor de ti por ansias Y que con ser de todos respetan y distancias Porque mi pobre alma se refuerce de ser más Y no quiero que nadie respire tu aliento Porque siendo tu gloria, no me importa más nada Que lo que es solo mío, y lo quiero afirmar Que lo que es solo mío, y lo quiero afirmar Y lo quiero afirmar